Hola, tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que voy a enseñaros a cómo comprar la criptomoneda de Ethereum o ETH dentro de la plataforma de de la manera más fácil, sencilla, intuitiva y sobre todo económica para poder hacernos con este criptoactivo, con este proyecto en el que nosotros confiamos. Por eso, antes de comenzar, te voy a dejar un link de referidos en el primer comentario del vídeo para que te crees una cuenta y apoyes este contenido si te está gustando y quieras tener más tutoriales en la plataforma de Kucoin en el futuro. También te voy a dejar una lista de reproducción aquí arriba en las tarjetas en la que enseño a invertir tus criptomonedas que compres en los productos que te ofrece Kucoin, como pueden ser las promociones, el staking, los términos flexibles, el bonus KCS, y algunos más que encontramos por ahí. Básicamente, ya sabemos que nuestras criptomonedas y nuestros proyectos se van a estar revalorizando en el mercado aumentando su valor. Por otro lado, los productos que te he dejado aquí arriba en las tarjetas nos van a dar una rentabilidad produciendo más criptomonedas de estas que estamos comprando y que se están revalorizando en el mercado, alcanzando de esta manera, un interés compuesto. Dicho esto, no te voy a entretener mucho más. Vamos con la intro a toda leche, que comenzamos. Bien, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta y joder, vamos a comprar la criptomoneda de Ethereum en la plataforma del ordenador. Antes de comenzar, si no has utilizado nunca Kucoin en el ordenador, mírate el video tutorial que te dejo aquí arriba en las tarjetas porque te enseño a utilizarla y de a familiarizarte con esta plataforma. Dicho esto, vamos directamente al ordenador cagando leches. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es irnos a la parte de activos. Nosotros en activos vamos a encontrar diferentes billeteras en función del uso que le demos a nuestro capital. Por ejemplo, la cuenta principal, cuenta de comercio, cuenta de margen, o cuenta de pool X o de futuros. Nosotros, para poder comprar, en este caso, la criptomoneda de Ethereum, vamos a necesitar nuestro dinero en la cuenta de comercio. Es muy importante que nosotros aquí tengamos nuestro dinero, ya que es la cuenta donde vamos a poder cambiar nuestras criptomonedas y comerciar con ellas en el mercado. Tú te estarás preguntando, ¿pero qué criptomoneda tengo que tener en la cuenta de comercio? Bitcoin, euros, dólares, USDT, USDC, hay muchas criptomonedas que podemos tener en la cuenta de comercio, pero no todas son intercambiables con la criptomoneda de Ethereum, y para eso vamos a tener que irnos ahora a la parte de mercados, ver qué criptomoneda es intercambiable con el Ethereum, y una vez lo hayamos visto, pues tener en la cuenta de comercio, esa criptomoneda única que sea intercambiable con el Ethereum. Vamos a verlo rápidamente. Si nosotros, por ejemplo, nos vamos a la parte de comerciar, dejamos nuestro ratón encima, y nos vamos a la parte de mercado spot, lo voy a abrir en una pestaña nueva, y nosotros aquí, arriba en la izquierda, vamos a filtrar por la criptomoneda de Ethereum, ¿vale? Aquí nos aparece por defecto Bitcoin USDT, vamos a hacer clic sobre la flechita, y vamos a poner aquí ETH, donde vamos a ver absolutamente todos los intercambios con el Ethereum. Vemos Ethereum Pax, Ethereum USDT, Ethereum UST, Ethereum Bitcoin, y estos son básicamente los intercambios que hay disponibles. Nosotros vamos a poder comprar, en este caso, el Ethereum con todos estos que nos aparecen aquí. Por ejemplo, Ethereum USDC, Ethereum USDT, Ethereum DAI. Nosotros podremos tener en nuestra billetera de comercio el USDC, y comprar el Ethereum. Vamos a suponer que nosotros tenemos USDC, así que vamos a hacer clic sobre Ethereum USDC, para que se nos abra en el mercado, el Ethereum comparado con el USDC, que ya sabéis que es una stablecoin, que reproduce el valor del dólar dentro del mercado. Nosotros vamos a poder hacer zoom, quitar zoom, vamos a poder cambiar la temporalidad de las velas, que ya sabéis que son velas japonesas, y bueno, pues vamos a poder también interactuar con el gráfico de barras, haciendo líneas de tendencia, si vosotros queréis, por ejemplo, de aquí, pues hasta aquí, bueno, evidentemente, se pueden hacer de muchas maneras y de muchos colores, y la verdad que, bueno, a mí me parece un gráfico muy interactivo, donde vamos a poder hacer un montón de cosas, añadir indicadores, hacer pantallazos, aumentarlo, en fin, hay un mogollón de posibilidades, también también vemos el libro de órdenes, las operaciones recientes, las órdenes abiertas, que en este caso, yo todavía no he abierto ninguna, vemos las órdenes, el historial de órdenes, el historial de comercio, y nosotros lo que vamos a hacer ahora, básicamente, es irnos a la parte de aquí a la derecha, donde nos aparece y contrato y gris, y vamos a prestar especial atención, porque vamos a tener seleccionada la parte de spot. Spot, básicamente, es la parte donde vamos a comerciar sin apalancamiento, vamos a comerciar sin riesgo, y la parte de futuros, de grid, etcétera, la vamos a ver en futuros tutoriales, por eso, considera suscribirte al canal, darle un mega like, y activar las notificaciones, porque se vienen tutoriales muy, muy interesantes. Nosotros, aquí, en la parte de spot, vamos a tener seleccionada una orden a mercado. Encontramos otro tipo de órdenes, como son la limit, la stop limit, y la orden mercado spot. Vamos a elegir la orden a mercado, que es la orden más simple de todas, y es importante saber que la orden a mercado consiste, básicamente, en que cuando nosotros le demos a comprar ETH, es decir, comprar Ethereum, estaremos comprando a este precio de aquí, dos mil novecientos cinco coma cincuenta y tres. Cuando le demos a comprar Ethereum, estaremos comprando al precio en tiempo real. El resto de órdenes, pues la orden limit, stop limit, etcétera, son órdenes un poco más complejas, y las veremos en futuros tutoriales. Una vez hemos elegido la orden a mercado en el tipo spot, nosotros aquí ponemos la cantidad de USDC que queremos gastarnos, en el si lo tuviésemos, ponemos mil, dos mil, diez mil, etcétera, yo tengo cero USDC, pero una vez ponemos la cantidad que nosotros queremos gastarnos, le damos a comprar Ethereum, y los USDC que nosotros teníamos en nuestra cuenta de comercio, se habrán transformado a Ethereum, y ahí nos aparecerán el Ethereum, que podremos luego transferir a las otras cuentas, como puede ser la pool X, la cuenta principal, y sacarle un rendimiento. De esta manera, hemos aprendido a comprar Ethereum dentro del ordenador, y por eso ahora os voy a enseñar a comprarlo dentro de vuestro dispositivo móvil. Por eso, si todavía no estás tampoco familiarizado con el dispositivo móvil y la aplicación de dentro de vuestro dispositivo móvil, tanto Android como iPhone, mírate el tutorial que te dejo aquí arriba de las tarjetas porque lo enseño muy en detalle. Dicho esto, no te entretengo más, vamos al dispositivo móvil, cagando leches. Bien tigres, pues ya estamos en el dispositivo móvil, y como te sugiere mi fondo de pantalla, suscríbete inmediatamente para tener los mejores tutoriales. No es broma, lo que tenemos que hacer es abrir la aplicación de que yo la tengo aquí, y una vez entramos, vámonos primero a la parte de activos, abajo a la derecha, para ver lo que es nuestra cuenta, y ver, pues las diferentes carteras que hemos visto antes, la parte de principal, comercio, margen, futuros, pool, etcétera. Si quieres transferir a la parte de comercio, es muy simple, le damos a transferir, y eliges la criptomoneda que quieres transferir, y eliges la cartera, ¿vale? Eso es muy simple. Como les recuerdo, básicamente tenemos que tener en comercio las criptomonedas que vamos a utilizar para comprar la criptomoneda, en este caso de Ethereum. Nos vamos a ir, una vez lo tenemos a la parte de mercados, y en spot, que lo tenemos seleccionado, nos vamos a la lupita de arriba a la derecha, y vamos a seleccionar directamente ETH, vamos a buscar ETH, y vemos los intercambios que encontramos aquí mismo. Vamos a abrir uno cualquiera, como por ejemplo, pues yo que sé, vamos a abrir ETH DAI, que lo tenemos por aquí, y vemos un gráfico donde podremos hacer zoom, quitar zoom, cambiar la temporalidad, ¿vale? Ponerlo en líneas, si queréis, ponerlo en velas japonesas, como queráis, añadir indicadores, pues por ejemplo, las líneas de Bollinger, etcétera. Aquí abajo vemos el libro de órdenes, operaciones recientes, también vemos la información del token, y podemos comprar y vender aquí abajo, que nos aparecen en verde y en rojo. Vamos a darle a comprar, y nosotros aquí vamos a tener seleccionado spot, como veis arriba a la opción, vamos a tener la orden a mercado, ¿vale? Es muy importante, ya que al final vamos a hacer una orden en tiempo real, al precio en el que se encuentra el ethereum, que dos mil ochocientos setenta, y nosotros vamos a elegir la cantidad de DAI que queremos utilizar para comprar, por ejemplo, que queremos comprar cinco mil, que queremos comprar con cinco mil DAI, pues ponemos cinco mil, o cinco mil seiscientos millones, o lo que nosotros queramos. Bueno, pues aquí ya es cuestión de que vosotros elijáis la cantidad que queréis comprar, que tengáis obviamente la cartera de comercio, le dais a comprar ethereum, y esta cantidad ya se habrá transformado a ethereum dentro de vuestra cuenta de comercio. Bien, Tigris, pues hasta que haya llegado el vídeo, dale un mega like, mira este otro vídeo para aprender nuevas cosas dentro del mundo de las criptomonedas, o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que vaya bien!